Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a hoy día para trabajar un tema que de repente ya se está viendo venir y él tiene que ver con respecto al último horizonte de las culturas prehispánicas, el horizonte tardío más conocido también como el imperio inca o el imperio del Tahuantinsuyo el cual es un tema bastante, pero bastante largo que lo vamos a trabajar en dos partes así que hoy día vamos a ver la parte 1 del Tahuantinsuyo entendiendo primero cómo es que forma este grandioso imperio, este reino conformado por cuatro suyos ahora, para poder entender el origen de los incas tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, ¿ok? por ejemplo, primero entender que en esta zona que donde los incas construirían la ciudad del Cusco ya estaba habitado por otras etnias que estaban ahí, ¿sí? los guayas, los ayamarcas, los alcabizas, eran etnias que se encontraban en esa zona que todavía ni siquiera se llamaba Cusco ese tenía otro nombre, se llamaba Acamama en Acamama vivían todas estas etnias los quechuas, que son precisamente de quienes vamos a hablar, los incas son una de las etnias que llega a este lugar proveniente de la meseta del Coyao y esta teoría está refuerzada incluso hasta por la propia leyenda del Lavo Titicaca, del Majo Capa, Gino Maobio entonces son gente que emigró en busca de mejores tierras probablemente por el apogeo de la civilización Koya, que se había apoderado de esa zona o la destrucción de ciertas ciudades como Taipicala, que fue capital de Tiahuanaco lo que motivó a que muchas personas migren hacia otros lugares apropiados para poderse establecer y finalmente llegaron a esta zona llamada Acamama y que los quechuas bautizarían con el nombre de Cusco, que se convertiría en el ombligo del mundo nos hablamos de una migración del antiplano a estas tierras llamadas Acamama una vez asentados en esta zona, tuvieron que hacer frente a las etnias que ya estaban viviendo ahí desde hace tiempo los más aiscos, con los que más tuvieron problemas durante este periodo fueron precisamente los Ayamarcas esta civilización llamada Ayamarcas, era una cultura propia de la zona que se convertiría en un donor de cabeza para los incas, por decirlo así hasta que finalmente fueron derrotados por Pachacútec entonces, no te confundas, Ayamarcas es un grupo y los Shancas, que serían otros posteriores enemigos, son otra etnia el máximo apogeo del Tahuantinsuyo se lograría en el siglo XV con los incas imperiales justo de quien te acabo de hablar, Pachacútec y posteriormente su hijo, Tupacín Cayupanqui, y su nieto, Huayna Capa siendo la capitán de todo este grandioso reino pues precisamente en Cusco, el ombligo del mundo y abarcando territorios que hoy en día son precisamente parte de países como Colombia, Ecuador, gran parte de Perú, Bolivia, Argentina y Chile entonces estamos hablando de seis países que en la actualidad son pero que en el momento del horizonte de Tardío, era lo que llamábamos el Tahuantinsuyo por otro lado, en cuanto a la extensión de los territorios de los incas estas se van hasta el norte, hasta el río Ancasmayo hacia el sur, esto que era en Colombia, en la región de Pasto, Colombia hacia el sur, en lo que es Maule, donde estaban las comunidades de los araucanos chilenos hacia el este con la Amazonía, la Amazonía de ahí de la cuenca del río Amazonas y hacia el oeste con el océano Pacífico así que son límites, por decirlo así, pero naturales tanto al norte, sur, este y oeste entonces, al hablar ahora de los incas tenemos que entender por qué sabemos tanto de ellos o cuáles son las fuentes a las cuales se han recurrido para poder estudiar acerca de su origen y su desarrollo tenemos a los cronistas, por un lado, como fue el Inca Garcilaso de la Vega como fue Juan de Betanzos entre otros cronistas, o sea, gente de los llegados de España bueno, en el caso de Garcilaso, él era mestizo hijo de español y de una mujer nativa pero tomaron, desde su punto de vista registro, historia, acerca de los pueblos que estaban aquí en el Perú sin embargo, es muy importante notar el sesgo o de alguna manera el punto de vista que ellos tienen desde el punto de vista europeo, por supuesto cómo escribían ellos con respecto a las personas de aquí entonces, las crónicas lamentablemente no ofrecen una información confiable y viable ¿ya? más importante que las crónicas, o sea, lo escritos los cronistas son las visitas ¿y quiénes eran los visitadores? eran una especie como de censistas o censores, perdón, que habían sido enviados por la corona para tomar nota de la población que vivía acá en el Perú con respecto a sus costumbres cuántas personas eran a qué se dedicaban de qué vivían entonces, las visitas esa sí es una fuente muy importante que recién se ha tomado en cuenta en estas últimas décadas para poder entender este... el origen y el desarrollo de los incas no tanto las crónicas, entonces, no sirven sino más bien el informe de los visitadores hay dos leyendas, ¿no? pero acá ya dejamos el punto de vista de investigación científica y pasamos a la mitología este... esta mitología está relacionada mucho con la cosmovisión andina y también con parte de la literatura andina y mestiza incluso hispana entonces tenemos, por ejemplo, la famosa leyenda de los hermanos Sayar este... cada uno con su respectiva esposa y al final solamente queda uno, que es Sayar Manco con las cuatro mujeres de... justo sus tres cuñadas y su esposa y que fundan... salen del cerro de Pacaritampo y fundan el Cusco chicos, esta leyenda esta narración se encuentra en una obra llamada Suma en la narración de los incas del autor Juan de Vitanzos un cronista, precisamente por otro lado la leyenda del lago Titicaca esta que habla acerca de Mamaoyo y Mancocapa saliendo del lago Titicaca y que reciben la orden del sol inti de enterrar o fundar el reino donde la varilla de oro entregada por Inti a Mancocapa se hunda ahí debería fundarse el reino ¿no? donde se hunde según la leyenda porque esto no es histórico en el cerro Guanacaure justo ahí en lo que es la zona de Acamama y que se convertiría en el Cusco entonces esta otra teoría bueno, no es teoría, perdón otra... otro mito, otra leyenda es narrada bueno, que es literatura no es real por el Inca Garcilaso de la Viega uno de los primeros mestizos o probablemente el primer mestizo del Perú en la obra archiconocida los comentarios reales del Inca Garcilaso así que son dos teorías no, no son dos leyendas que tratan de explicar el origen de los incas porque yo ya te dije la prueba científica de investigación ¿no? de investigación científica son personas que emigraron del Coyao por una serie de cuestiones de guerra mejores tierras calidad de vida y que llegaron a Acamama en el siglo XII más o menos periodos históricos de los ingas chicos este cuadrito lo vamos a analizar mucho mejor en clase ya pero son cuatro periodos en los cuales se desarrolla la historia de los ingas estos cuatro periodos van de acuerdo a su desarrollo y evolución desde que llegaron a la tierra de Acamama en el Cusco hasta la llegada de los españoles en el periodo legendario o de los curacazgos hay solamente dos incas la línea de incas desde Mancocapa hasta Atahualpa se llama el Capacuna este se consideran trece incas según el este el valotario de admisión de la Universidad San Agustín en algunos textos o investigaciones vas a ver que mencionan a catorce porque algunos consideran que hay un hermano de Pachacútex que también es contado bueno vamos a tomar como referencia lo que dice la UNSA ¿ok? trece incas de los cuales dos Mancocapa y Sinchiroca pertenecen al periodo legendario seis Yokeyupanqui Maitacapa Capacupanqui Inca Roca Yagorhuaca y Huiracocha que pertenecen a la segunda fase llamada la confederación cusqueña es decir que el Cusco deja de ser simplemente un curacazgo pequeño y se empieza a asociar con otros poblados de alrededor para hacer frente a enemigos que tengan en común una confederación de estados o de ciudades tres incas más durante la etapa imperial que sería la tercera etapa aquí ya no es una simple confederación de ciudades como el inca Pachacúter su hijo Tupacín Coyupanqui y su nieto Huayna Capac esta es la época de mayor gloria y expansión del Tahuantinsuyo bueno ahí recién toma el nombre de Tahuantinsuyo porque no solamente se vuelven en la potencia dominante de esa zona sino que incluso salen del área andina y empiezan a expandir sus respectivos su imperio como ya hemos visto hasta el río Ancasmayo hasta el río Maule hasta la Amazonía y hasta el océano Pacífico entonces la etapa imperial la de mayor apogeo pero lamentablemente luego viene la etapa de la decadencia con los dos hijos de Huayna Capac Atahualpa y Huáscar peleándose por el trono en vista de que surgió una guerra civil por la sucesión del imperio por otro lado también tenemos que tener en cuenta las dinastías estos son periodos históricos este es el Capacuna o línea de gobernantes pero la columna de la derecha derecha es este las dos dinastías que gobernaron en el Cusco primero están los Udín Cusco o sea el bajo la zona baja del Cusco y después están los Hanan Cusco que es la zona de arriba para los incas siempre va a estar presente este concepto de dualidad siempre hay dos dos mundos el de arriba y el de abajo ok los del Udín Cusco más que nada están representados o siempre se hicieron cargo del sacerdocio de lo que es los sacerdotes en la adoración a los dioses la religión mientras que los del Hanan Cusco son caracterizados más por el gobierno político y militar ¿qué pasa aquí? justo entre Capac Yupanqui e Inca Roca hay un cambio de dinastías Inca Roca podría ser este mejor dicho no podría ser fue el Inca que precisamente le arrebató el trono a los incas del Udín Cusco diciéndoles que bueno a partir de ese momento ellos gobernarían pero que les relegaba a los Hanan Cusco para que no se queden así como picones que ellos iban a seguirse haciéndose cargo de lo que son las ofrendas y el sacerdocio en cambio los del Hanan Cusco serían los incas gobernantes a partir de ese momento hay muchos que dicen que incluso podría hablarse de una diarquía o sea dos gobernantes al mismo tiempo uno Udín a cargo del sacerdocio y uno Hanan a cargo de la de la fuerza militar y política bueno son teorías son versiones ok entonces este cuadro lo analizamos mejor con el significado de cada Inca cada nombre de los Incas tiene un significado recuerda que son palabras quechua y acontecimientos importantes que más o menos ocurrieron dentro de cada uno de ellos pero que es lo que si vamos a estudiar bien y a gran detalle es el periodo imperial tenemos que saber exactamente que pasó durante los gobiernos de Pachacúter Tupac Yupanqui y Huayna Capar arrancando entonces con el Inca este transformador del mundo Pachacúter Pachacúter chicos es el Inca con el que empieza esta gran expansión hijo de Huayna Cocha y perteneciendo a la dinastía de Hanan Cusco si tomamos en cuenta la lista de trece Incas sería el noveno Inca Pachacúter en un principio tenía el nombre como príncipe ya de Cusiyupanqui vivió durante la época en que Huayna Cocha su padre era el Inca y lamentablemente tuvieron que hacer frente a la fuerza de los Chancas los Chancas ya no eran una simple comunidad de ahí de Cusco como lo fueron los Ayamarcas los Chancas estaban en un proceso de expansión es decir los Incas estaban creando un imperio los Chancas por otro lado también querían hacer lo mismo quien gane esta batalla se quedaría o fundaría lo que sería el imperio que los españoles se iban a encontrar entonces eran dos grandes potencias enfrentadas por el poder aquí fue decisivo muchachos del que ganaba se convertiría en la esencia y en sí la síntesis de todas las culturas andinas que habíamos estudiado hasta el momento entonces se cuentan los relatos históricos las crónicas y algunas leyendas también que los Chancas llegaron a invadir el Cusco el Inca Huiracocha junto a sus dos hijos uno de ellos el más importante que iba a ser el siguiente inca Inca Urco así se llamaba Inca Urco huyen del Cusco y no enfrentan a los Chancas entonces la gente la ciudad de Cusco que va a merced de ellos quien se hace cargo de al frente de los ejércitos y logra defender con éxito la ciudad es Cusi Yupanqui que una vez de derrotar a los Chancas e imponerles incluso un tributo es coronado como el Inca Pachacútec el nombre Pachacútec significa transformador del mundo ¿por qué transformador del mundo? porque a partir del gobierno de Pachacútec es que todo cambia en el Cusco y deja de ser un simple poblado y una confederación de estados para pasar a convertirse en un auténtico imperio lo comparan a Carlomagno el gran emperador y estadista de la edad media que unificó diferentes territorios de los pueblos bárbaros y que muchos consideran hoy en día padre de Europa o padre de los europeos ¿no? entonces Carlomagno fue muy organizado en la educación en la administración en la política en el ejército en todo algo similar hizo Pachacútec pero aquí en la zona andina por lo tanto lo comparan y lo llaman muchos investigadores como el Carlomagno de América o el Carlomagno del Nuevo Mundo Pachacútec es todo un estadista un administrador eficaz hizo que el Tahuantinsuyo no solamente sea un imperio grande sino que esté muy bien organizado nada podía fallar nada se le podía escapar la linca ya que todo era parte de un gran este un sistema donde cada pieza funciona de manera importante entonces crea el coreinado por estos cada uno de estos puntos propios de la creación del Pachacútec los vamos a analizar en estas dos clases que vamos a tener en el Tahuantinsuyo ¿ya? crea el coreinado los quipuca mayor los cuatro suyos los chasquis el servicio militar obligatorio la adoración al sur el aprendizaje del quechua el sistema de mitimáez la división de la tierra entre tierras del sol tierras del inca tierras del ayu los centros educativos por decirlo así el ajahuasi el yachayuasi reconstruyó la ciudad del Cusco y la convirtió en la capital y ciudad más poderosa de los andes estableció el culto a Huiracocha solamente para la nobleza incaica el kamachic que es el consejo imperial que son precisamente los gobernantes de cada uno de los suyos o sea cuatro en total el tucurricui y muchas de estas cosas vamos cada una de estas cosas cada una de estas cosas las vamos a estudiar exactamente qué significa y de qué trata solamente ten en cuenta que todo es obra del estarista Pachacúter también construyó su propio palacio o sea su residencia en el Cusco llamado el palacio de Kazana Pachacúter Pachacúter correinó porque como hemos dicho acá estableció el correinado es decir que gobierna junto a su príncipe heredero de los muchos hijos que tiene con sus muchas mujeres que también de las principales y de las secundarias escoge a uno con el cual correina es decir gobiernan juntos como preparando al príncipe para cuando tengan que asumir el trono a este príncipe se le llama el auki entonces quién fue el auki para Pachacúter su hijo Tupac Inca Yupanqui una vez por la muerte de Pachacúter Tupac Inca Yupanqui asume el trono se coloca la mascaipacha que es la borda imperial como una especie de corona si le quieres decir tú e inicia la expansión si su padre es un gran organizador pero también conquistador este Tupac Yupanqui ya se caracteriza por ser netamente militarista quiere expandir triplicar si es posible lo que su padre hizo y lo logra muchachos es el Alejandro del nuevo mundo del nuevo mundo Alejandro Magno entonces mientras que Carlos Magno es un gran organizador y administrador ya sabemos que el gran Alejandro de Macedonia es muy conocido por las conquistas del imperio persa llegado hasta la India Egipto entonces ¿con quién lo comparan a Tupac Yupanqui el inca conquistador? pues nada más y nada menos que con Alejandro el Grande Alejandro Magno ¿es el gran conquistador? pues ya lo hemos dicho el conquistó Chimú a los Caras Cañaris a los Chachapoyas a los Collas llegó hasta el río Maule que fue el límite sub del Tahuantinsuyo incluso nada lo detuvo a este inca que se cree que llegó hasta las islas de la Polinesia y las islas Galápagos cerca de Ecuador es decir a través de balsas lograron y con la guía de las corrientes marinas lograron llegar a esta zona traer objetos preciosos y gente de raza negra al Cusco entonces esto incluso está todavía lleno de muchas conjeturas muchos dicen de que no no es posible pero hay una investigación y un trabajo científico que se ha hecho donde se comprueba que efectivamente sin necesidad de brújula de velas o de remos se puede llegar a las islas de la Polinesia desde la zona andina a través de las corrientes marinas ok como es un gran militarista precisamente este inca mandó construir fortalezas por todo el imperio probablemente la más conocida es la fortaleza de Sacsayhuaman y en el pleno centro del Cusco un templo dedicado al sol que ya su padre había empezado y que Tupac Yupanqui terminó el famoso Coricancha fundó una nueva ciudad que más adelante incluso serviría como segunda capital del Tahuantinsuyo en Ecuador la ciudad de Tumibamba creó los Yanaconas esto ya tiene que ver con lo administrativo también vamos a hablar más adelante que cosas son Yanaconas Trotoclicoc los Michis y en qué consistía el sistema decimal pero ten en cuenta que lo crea Tupac Yupanqui y también al igual que su padre que tuvo su propia residencia el palacio de Kazana él tuvo su residencia en el palacio de Pucamarca y terminamos con el nieto de Tupac Inca Yupanqui Huayna Capac el último Inca Imperial ya los territorios estaban tan grandes que más lo que le tocó a él fue contener las rebeliones de los diferentes pueblos que estaban que formaban parte del Tahuantinsuyo hay que tener en cuenta de que chicos del Tahuantinsuyo era un conglomerado de diferentes lenguas culturas pueblos no donde se les imponía pues la cultura quechua la cultura Inca pero ellos no querían estar ahí entonces Huayna Capac puso mano dura contra aquellos rebeldes es decir que sofocó rebeliones como la de los Coyas los Araucanos en Chile los Huancas en el centro del Perú los Chachapoyas en la selva los Caras y los Cañaris en Ecuador justo en esta última campaña contra los Caras y Cañaris y Qitos es que Qitos ah no y Qitos ya contra los Qitos llega incluso a decir establecerse en el norte ya no regresar a Cusco de hecho él termina sus días en esta zona de lo que hoy en día es Ecuador finalmente es el que con el que el imperio Inca llega a su máxima expansión ya que él es el que conquista las regiones de Pasto en Colombia hasta el río Ancasmayo al norte así que tenemos un examen con que Inca el Tahuantinsuyo llega a su máxima expansión pues con Huayna Capa ¿ok? la segunda capital Tumibamba ya hemos dicho en Ecuador una vez estando ahí en Tumibamba chicos él ya se entera y recibe noticias de sus mensajeros de la llegada de unos hombres misteriosos blancos y barbados montados en unas criaturas extrañas que eran los caballos de que estamos hablando pues de los españoles bueno Acapa ya recibe noticias de ellos no decide enfrentarlos todavía porque no sabe quiénes son simplemente probablemente incluso muchos dicen que ya pensaban que se trataría de los dioses de Huayna Cocha que han regresado lo malo es que los españoles traen consigo una serie de enfermedades a los cuales ellos están acostumbrados pero la gente de América no es inmune a ellas por lo tanto va a causar todo va a desatar toda una epidemia la epidemia hay un brote de viruela y salampión el propio Inca Huayna Capac cae víctima de esa epidemia su hijo su auqui heredero Ninan Cuyuchi también se enferma ambos mueren Inca y auqui entonces ya no queda queda un vacío político acá que precisamente otros hijos de Huayna Capac empiezan una riña por el poder estamos hablando de Huáscar y de Atahualpa se inicia la guerra civil y en ese estado los españoles no se encuentran al momento de invadirnos en plena guerra civil con un Tahuantinsuyo debilitado por las guerras debilitar anteriormente también por las rebeliones ya que se había expandido mucho y con muchos problemas que propiciaron la caída del Tahuantinsuyo de una manera prácticamente sencilla para los conquistadores españoles que apenas eran 168 contra 12 millones de habitantes probablemente aproximadamente que había en el Tahuantinsuyo es la primera parte la segunda parte de lo que es este tema lo vamos a ver la siguiente semana pero más que nada hablando de su organización política, social, económica administrativa aportes culturales aportes artísticos que ha tenido esta maravillosa civilización peruana andina mejor dicho del Tahuantinsuyo el Imperio Incaico ya nos estamos viendo chicos gracias por su atención eso sería todo